Y como cada semana repasamos las actividades organizadas para este fin de semana, entre los actos a destacar encontramos la Jamón Bike en su quinta edición, que contará con una amplia participación además de una larga lista de colaboradores para que esta prueba sobre las dos ruedas se continúe realizando. Además habrá espacio para el humor el sábado 9 por la tarde con el tercer festival del humor en el Teatro Auditorio de Calamocha, en dos pases, uno a las cuatro y media y otro a las seis y media de la tarde. Una actividad con fines benéficos ya que lo recaudado irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer y a Atadi. Los asistentes disfrutarán de pequeñas representaciones teatrales, bailes y canciones con protagonistas locales y comarcales. Los jóvenes podrán disfrutar el domingo de una nueva cita con otra movida, en horario de cinco a ocho de la tarde para realizar karaoke, campo laser tag, taller de pizzas y los tradicionales fútbol o ping-pong o el innovador baloncesto dado. Habrá que reservar un hueco para el cine porque llegan dos nuevas proyecciones. El sábado a las diez y media se proyectará Tenemos que hablar, que repite pase el domingo a las siete y media de la tarde. La película interpretada por Michelle Jenner, Nuria en la película lo tiene todo para ser feliz, un buen trabajo, una casa maravillosa y su novio perfecto con quien se va a casar. Solo le falta una cosa, los papeles del divorcio. En cambio, su marido, Jorge, Hugo Silva en la realidad, está en paro. Su casa se cae a pedazos y no tiene novia. Ella ha conseguido superar la situación, pero él sigue traumatizado porque durante la crisis convenció a los padres de Nuria para que invirtieran en preferentes. Tengo que hablar con Jorge. ¡Luca! ¡Voy! ¿Qué pasa? Nuria, no lo voy a coger, no puedo. Muy bien, así sin forzar. Dígame. Muy bien, así, forzando un poquito. Hola, Jorge, soy Nuria. Hola, Nuria, ¿qué tal? Te llamo porque quería quedar contigo. Tenemos que hablar. ¿Por qué le das tantas vueltas? Tú, ¿cómo lo dirías? Jorge, han pasado dos años y es hora de que nos divorciamos. A la tercera palabra lo tienes ahí tirado con un ataque al corazón. Si vienes a verme, no le digas cosas como tenemos que hablar a una persona que tiene el bienestar cogido con alfileres. ¿Sorpresa? Yo creía que me llamabas para contarme algún problema más de tus padres. Pero si también tienen muchísimas ganas de verte. No pienso ver a ese desgraciado. Me tenéis que ayudar a animarle. Esos dos hijos de puta me han arruinado la vida. Antes que salir a cenar con ellos, prefiero tirarme yo por la ventana. Vamos a hacerle la entrevista de trabajo. Tu currículum es muy interesante. Veo que tienes mail, eso suma puntos en esta empresa. El domingo en sesión infantil, aunque para todos los públicos, a las 5 de la tarde regresan las ardillas más divertidas de la gran pantalla. Alvin y las ardillas fiesta sobre ruedas. Tras una serie de malentendidos, Alvin, Simon y Theor creen que Dave va a declararse a su nueva novia en Nueva York y olvidarse de ellos. Tienen tres días para intentar romper el compromiso y salvarse así de la pérdida de Dave. Un fin de semana sin duda repleto de actos para disfrutar en compañía. Alvin y las ardillas, fiesta sobre ruedas. Cuando yo venga fiesta decís ¡Alvin, fiesta! ¡Alvin! ¡Fiesta! ¡Alvin! ¡Fiesta! ¡Alvin! Nos has cortado todo el rollo, colega. Vaya, que guapiestas. ¡No te crees, me just watch! ¡Como! Vaya, que guapiestas. ¡Vaya, que guapasta!